Enfrentes a tu vida, que tuvieras conmigo, en frente estaría, corazón estoy, en el lugar reciente, en la misma ciudad, y con la misma gente, para el pueblo bien. Enfrentes a tu vida, que sea como ayer, y nunca más dejado, probablemente estoy, viviéndome vaciado, se me olvidaba que, que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidaba que. Que solo, que solo, que solo yo te quise. Que solo, 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 que